Bueno, 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 hay que hablar, hay que darse el lujazo de hablar sobre el Dragon Dogma 2. Este lanzamiento que tiene mucha polémica, una vez más los medios no han sabido informar sobre este videojuego, no han avisado sobre lo que se avecinaba y nos encontramos con un problemón bien gordo. Está lo mejor y lo peor de Dragon Dogma 2 que es un gran videojuego, es un maravilloso videojuego que, además de tener trampa, no está terminado. ¿Qué quiero decir con que no está terminado? Bueno, vamos a explicarlo todo perfectamente. Para muchísima gente está resultando ser una experiencia maravillosísima. Aquí tenemos, pues bueno, no puedo dejar de jugar a Dragon Dogma 2, tiene un mundo muy gustoso para explorarlo. Iba a decir algo sobre el Dragon Dogma 2, pero mejor os recomiendo que lo jueguéis porque lo que viví con él es una de las mejores experiencias que he tenido nunca en un videojuego. Bueno, hay muchas cosas así sobre el Dragon Dogma 2, hablando maravillas. He grabado el rendimiento de Dragon Dogma 2 en la Steam Deck y en una 4.090. No puede ser, se me ha bodeado Dragon Dogma 2 a unas 4 horas de juego porque ha desaparecido en los EPCs. Me siento completamente inútil en Dragon Dogma 2. Dragon Dogma 2, el creador de caracteres les parece la repanocha porque fijaos en este, este personaje que lo vais a reconocer. El muchachín, el muchachín. ¡Íralo! Lo han hecho exactamente igual, tío. Lo han hecho exactamente igual. Bien, podéis crear prácticamente a cualquiera con el creador de personajes. De hecho, aquí han hecho al del hormiguero. Lo han hecho casi perfecto, o sea, es que les sale de maravilla. Vale, podéis crear prácticamente a cualquier persona que os va a salir de maravilla. Fijaos aquí, más cosas. Buenos días, gente, disfrutando del mundo de Dragon Dogma 2. Es difícil explicar lo bonito y lo vivo que se siente este mundo. Pocos juegos llegan a este nivel de inmersión. Ojalá libros con detalles del lore. Aquí han hecho al Pepe Villuela. Lo malo de Dragon Dogma 2 es que no puedas empezar la partida de nuevo. Y tienes que quedarte con tu personaje. Lo bueno que para mí es lo que necesito porque me ha hecho el fucking Pepe Villuela con todo el poder riojano. Bueno, de acuerdo, aquí hay mucho. En el Dragon Dogma 2 han metido micropagos a Cholón, pero puedes crearte a Hasbuya en el editor, que es el que hemos visto antes. Bien, lo bueno del Dragon Dogma 2. El juego en sí es buenísimo. De acuerdo, causa un nivel de experiencia maravilloso y de adicción y de todo. Pero, 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 al parecer hay micropagos por absolutamente todo. Como por ejemplo, por empezar una nueva partida. Solo puedes crear a un personaje. Eso es impensable. Dices, bueno, de verdad voy a tener que pagar para poder crear otro personaje o para poder empezar de nuevo mi partida. Pues sí, es así. Y eso hay que advertirlo muy, muy bien. Bueno, Dragon Dogma 2 incluye microtransacciones y Capcom lo ocultó. Las decisiones de diseño que creíamos parte de la experiencia del juego en realidad ocultaban una experiencia sesgada que se completaba con micropagos. Yo, sinceramente, no me creo a la prensa. No me creo a los medios. ¿En qué sentido? Bueno, esto en primer lugar ya me creo menos a esto de Game Reactor, a estos medios. En primer lugar por la banderita que me llevan y todas las chorradas políticas que siempre se traen esta gente. Bueno, yo no me creo que Capcom no avisase de absolutamente nada. La prensa tenía que estar en aviso. Y la prensa tenía que haberlo hablado con los usuarios. O sea, la cantidad de micropagos que hay, por ejemplo, hay micropagos hasta por el viaje rápido. Es prácticamente imposible si no pagas que viajes rápidamente de un punto a otro. Tienes que cruzarte el mapa. Cosa muy básica. En un juego RPG masivo como es este. Y no lo han avisado. Pone nueva partida y el editor de personaje en Dragon Dogma 2 también de pago. Hay muchísimos micropagos en Dragon Dogma 2 de cosas muy, muy básicas. Y eso no lo han avisado en los análisis. Y por eso digo que yo no me creo que Capcom no le dijese a la prensa lo que pasaba aquí. O sea, que aquí nos han engañado a todos. Y luego, y luego, ¿por qué el videojuego? Esto es una trampa. Lo de los micropagos es una trampa. Vale. Pero luego nos encontramos que no está terminado. ¿En qué sentido no está terminado el videojuego? En que no está bien optimizado. El videojuego no necesita una nave espacial de PC para poder jugarlo en condiciones. Luego, en videoconsola está casi peor optimizado aún. Prácticamente la totalidad de los análisis, esto no es casualidad, lo han querido realizar en una Playstation 5. Bueno, el rendimiento en una Playstation 5 es un desastre. Volvemos a la vara de medir de lo del Redfall. El Redfall simplemente por ir a 30 frames por segundo. A 4K. 30 frames por segundo. Le metieron una nota nefasta. Bueno. Dragon 2 más 2. En Playstation 5 rara vez va a 30 frames por segundo y directamente la resolución va a 900p o cosas así. O sea, es malísima. Y luego, ya ha dicho Capcom, esto lo va a hacer, que va a quitar muchísimos NPCs, muchísima población dentro del videojuego para que funcione mejor el videojuego. Para que tenga un rendimiento mejor, sobre todo y ante todo en la Playstation 5. ¿Por qué? Porque ya sabéis que la Playstation 5 tiene como talón de Aquiles la CPU. Tiene una CPU inferior a la Xbox Series S. Por eso, en videojuegos como Cyberpunk, la ciudad de Night City parece que está medio vacía. O sea, faltan personajes por todas partes y faltan coches por todas partes. Es simplemente porque la CPU de la Playstation 5 no puede con ello. Cuanto mayor sea la capacidad de tu CPU, ese mundo abierto más habitantes tendrá. Entonces Capcom se va a ver obligada a quitar muchos habitantes del mundo de Dragon 2 más 2 para que vaya en condiciones, por ejemplo, en la Playstation 5. Y como digo, incluso en PC te hace falta un pepinaco de la leche para que Dragon 2 más 2 vaya medianamente bien. ¿Esto qué quiere decir? Que han hecho el videojuego con mucha prisa los de Capcom para llegar al último tramo de este año fiscal. Ya sabéis que se termina el 31 de marzo y empezamos el siguiente, el 1 de abril. Se han dado demasiada prisa. El videojuego no está lo suficientemente pulido en el apartado técnico. No vamos a decir que está el videojuego roto, porque el videojuego no está roto, pero está mal optimizado. Que la gente lo tenga en cuenta. Porque es que esto, una vez más, la prensa, que es una inútil de mierda. Es que yo lo siento. Es que los de la prensa son unos inútiles de mierda. ¿Para qué servís? Es que no servís para nada. No servís para nada. Estas cosas las tenéis que avisar vosotros antes de tiempo y que la gente ya se haga la idea y que tome una decisión. Aquí lo decimos todos. El videojuego, al parecer, es una maravilla. Te da una experiencia de juego colosal, una inmersión que te caga. El videojuego en sí es la leche, la pera limonera. Maravillosísimo. Pero, pero, hay unas cosas malas bastante importantes. Micropagos por prácticamente cualquier cosa. Y cosas muy, muy básicas. Como, por ejemplo, empezar de nuevo una partida o el viaje rápido de un punto a otro. Cosas muy, muy básicas. Y luego tenemos la mala optimización. Tanto en PC como en las videoconsolas. Sobre todo y ante todo la Playstation 5 que van a tener que quitar personajes por todas partes. Fijaos cómo será eso que en el Rise of the Running, que es un videojuego muy, muy, muy por debajo en todo al Dragon Dogma 2, el videojuego se siente vacío. Ese mundo abierto del Rise of the Running. ¿Por qué? Por la CPU de la Playstation 5 que no da la talla. Y en los juegos de mundo abierto, de lo que más se tira es precisamente de la CPU. Que vosotros, por supuesto, os lo paséis maravillosamente bien con los videojuegos. Pero todo esto hay que explicarlo porque es que si no. Porque es que si no. Aquí hay muchas cosas que a la gente le ha gustado, que puedes llegar a hacer con los personajillos, puedes hacer absolutamente de todo. Sí, sí, son guapadas, continúas. Aquí, ¡ay, que se cae! ¡Hostias! ¡Qué guapo! Mira cómo se ha quedado el bicho. Y aquí ya puedes cruzar. Oye, eso está guapísimo, ¿eh? Eso está guapísimo. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Aquí tenemos a Alex Báil. Mañana es muy posible que hagan el baile de Dragon Dorma 2. Me parece muy bien. Pero a eso. Yo esto, y no es por... Precisamente no es por hate. El Dragon Dorma 2. Videojuegos como el Dragon Dorma 2. Elden Ring. Cyberpunk. La videoconsola en el medio, en el sistema en el que... Vamos, no lo recomendaría jamás en la Playstation 5. Por lo que acabo de deciros. La CPU es horrible. Es horrible para esta clase de videojuegos. Entonces Capcom tiene que... Cortar completamente el contenido. Y quitaros, pues, muchísimos de los habitantes que hay dentro de Dragon Dorma 2. Un poco para que la videoconsola pueda moverlo. Porque es que si no se va todo a la mierda. Pero es eso. Que la experiencia de juego, en general, está siendo buenísima. Para... Para todos. Aquí, esto que chulo que está. Sí. Está siendo buenísima. Para muchísima gente. Bueno, en el... En el S. En el tutorial. Fijaos vosotros los personajes que se han creado. Está realmente chulo. Pero aquí es que se han hecho de todo. Aquí es que se han hecho de todo. Aquí han hecho toda clase de personajes. Y os lo podéis hacer lo más cercano a vuestra persona que se puede hacer. A ver quién hace a un Shazelle en el Dragon Dorma 2. Y que se dé el lujazo de decir viva Vox. Yo creo que ya en el Dragon Dorma 2 se... Se podrá hacer. Yo me lo cumpliría. Con tu dinero. Yo me lo compraría. Pero eso. Es una experiencia maravillosa. Pero... Pero... Tened de cuenta. Es un pero muy importante. Que vais a tener que sufrir micropagos prácticamente por todo. Y... Lo de que el juego está mal optimizado. Si no tenéis un PC muy muy potente. Vais a sufrir. Y en videoconsola. Xbox Series S. Xbox Series X. O sea. Ni os planteéis la Playstation 5. Sintiéndolo mucho. Si tenéis solamente una Playstation 5. Y os pilláis un Dragon Dorma 2. Sabed. Que la experiencia que estáis viviendo. Es la peor de todas. Por lo que os he dicho. Va a estar el mundo. Mucho más vacío. Que en otros sistemas. Y esto hay que decirlo así. Y hay que saber diferenciarlo. Porque... Yo tengo comprado el Cyberpunk en la Playstation 5. Y tengo comprado el Cyberpunk en la Xbox. En la Xbox Series X. Desde el segundo uno. La experiencia era maravillosa. Y desde el segundo uno. La experiencia de la Playstation 5. Era un absoluto desastre. Pero desastre. El juego se rompía por todas partes. Porque simplemente la CPU de la Playstation 5 no puede. Pero bueno. Que aquí... Por supuesto que hay escenas maravillosas. La gente está grabando toda clase de cosas muy guapas. Que te dan ganas de jugar por supuesto al videojuego. Así que nada. Muy chupis. Muy chupis la verdad. Hostia. Que unos enemigos malvados. Estos son piperos por lo menos. ¿No? Bueno. Está muy bien. Está muy bien. Habrá que jugar. Habrá que jugar al Dragon Dogma. Es una lástima lo de Capcom. Porque Capcom está en una forma maravillosa. Está realizando videojuegos maravillosos. Pero a mí no me gustaría que Capcom hiciese la guarrada de estas típicas de los micropagos. Fijaos vosotros aquí. Aquí. Toda esta lista que hay ahí en medio. Esos son todos micropagos. Son micropagos por absolutamente todo. Hay que tener cuidado con eso. Ahora mismo estoy de acuerdo con PoliWare. En que la compañía en la que mejor forma se encuentra. Además de Nintendo por supuesto. Es Sega. Lo de Sega. Lo de Sega es tremendo. Este año es monumental. Aquí lo tenemos. Aquí lo tiene el bueno de PoliWare. Sega en estos momentos es la compañía de videojuegos más en forma del mundo. No es debatible. Es cierto. Like a Dragon. Hasta la notaza de Metacritic. Pero en realidad se merece más. Like a Dragon es el juego para mí. El juego del año por ahora. Persona 3 de Load. Unicor Overlord. Una maravilla. El único Overlord. Veremos si no al juego del año. Porque todavía no le he podido echar el guante. Como se suele decir. La expansión de Shin Megami Tensei saldrá. Metaport también sale este año. El Sonic and Shadow Generations. Y bueno. Y más que van a aparecer de Sega a lo largo de este año. Capcom está bien. Lo que pasa es que Capcom va más por los AAA. Que le están saliendo muy bien todos los AAA. O sea, la verdad. Pero este Dragon Dogma 2. Tiene peros. Los otros. Devil May Cry 5. Los Resident Evil. Monster Hunter. No tenían peros. O sea, estaban saliendo maravillosos y perfectos. Resident Evil 4 Remake. Es maravillosísimo. Pero ya este Dragon Dogma 2. Tiene peros y peros bastante importantes. Que los tengáis en cuenta. Que los medios estos no saben informar de una mierda. Son unos pedazos de inútiles que te cagas. Y siempre van a intentar vender la moto de aquella manera tan zarrapastrosa. Yo me plantearé. Me plantearía el Dragon Dogma 2. Pero tengo que tener muy claro. Cómo quiero realizar el personaje. Porque no lo vais a poder cambiar. A no ser de que pagáis un micropago importante. No sé si son 10 o 15 euros. O sea, es importante. Y luego lo de los viajes rápidos y tal. ¿Eso qué quiere decir? Que es muchísimo más tiempo el que tienes que tirarte en el videojuego. Simplemente por desplazamiento. Tenerlo en cuenta. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enormísimo abrazo. Un beso muy grande. Y esto es lo peor y lo mejor de Dragon Dogma 2. Un beso. Y eso, que no está terminado. Que le ha faltado, pues, ¿cuántos meses? Pues, Dragon Dogma 2. Pues, le ha faltado. Pues, haberse lanzado. En octubre, noviembre. Pero bueno, Capcom quería así cuajar sus cuentas. Y lo ha lanzado ahora. Una lástima. Que lo paséis muy bien. Un beso muy grande. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.